de amplia experiencia, ex legislador, ex funcionario en gobiernos del PRI, que ayer anunció su salida del revolucionario institucional luego de más de medio siglo de militancia, me refiero por supuesto a César Augusto Santiago. César Augusto, me da gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por invitarme, de verdad, lo reconozco y saludo con todo respeto a ti. Bueno, pues, escueta tu tu carta de renuncia, pero me imagino que tus motivos, pues, deben ser mucho más amplios. No, bueno, sí. Simple y llanamente, fíjate que concluyo con esta renuncia tan sencilla, porque lo que dice tiene gran contenido, primero dice suficiente, porque ya luché suficiente, yo hice una serie de pronunciamientos, documentos, nos reunimos muchas veces con la gente que dirige al PRI para tratar de que lo tomen en cuenta. Y nunca encontramos más situaciones a actos ceremoniales, a algunos eventos, pero de discutir las cosas de fondo, nunca. Y lo segundo, hombre, pues, esa insistencia, que este modelo de participación política es el adecuado, pues, ya me parece que de veras es una exageración, hay un ánimo en la sociedad de contra el PRI, muy notable, si no se han dado cuenta, bueno, pues, entonces yo creo que es el momento de tratar de hacer otras cosas, porque esto no, yo veo ya futuro, por eso puse suficiente y renuncio a este PRI para CAS, con todo, no estoy haciendo una campaña en contra de ellos, no, no tengo interés de que la gente renuncie masivamente al PRI y pretendo eso, jamás lo haría, pero sí poner ya una distancia, porque no puedo ser testigo pasivo de toda esa serie de errores que están ocurriendo y que ha terminado porque la gente les tenga ya un rechazo muy fuerte. Me da la impresión cuando cuando dices suficiente que hay una gota que para ti derramó el vaso y te pregunto cuál fue. Mira, están renovando las dirigencias estatales con, mira, uno de los grandes problemas del PRI actual es que el PRI surgió como un movimiento importante para casi, un movimiento para incorporar a todos. La idea de don Plutarco cuando formó el PRI hace noventa años fue exactamente que estaban al PRI todos los grupos militares que estaban haciendo azonadas y motines por todo el país. Esta es la razón de ser del PRI, llamar a todos, convocar a los más posibles a abrirles las puertas. Por eso el PRI con un sentido eminentemente incluyente. Pero resulta que desde un tiempo acá es una cúpula, es un estilo, es una forma de gobernar el PRI que no permite más que los que están de acuerdo con ellos. Y entonces han concluido con poner a sus hijos, con poner a sus sobrinos. Por cierto, te doy la nota de que todos los hijos de los incluyentes que compitieron en la última elección, Pascal, perdieron todos. Que la gente termina por rechazar esta cuestión patrimonialista, dinástica, en que se ha convertido en un ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues la gente que está dirigiendo el partido, el grupo de políticos en el gobierno del presidente Peña, se apoderaron de ti, bueno, ya tiene mucho tiempo, son gente muy conspicua, tampoco yo te quiero decir que tengo de manera personal un problema con ellos, ninguno, porque no, no me han hecho nada, ni yo les he hecho nada. Se trata de una posición política en que yo entiendo que para eso estarían dispuestos, deberían de estar dispuestos a abrir las puertas y decirles, bueno, ayer me puso un joven de ahí del PRI en su, ay, qué bueno que se fue César Augusto, porque dice, ahora vamos a renovar nosotros el PRI, un bloco que estaba viviendo. Yo no tengo cargo en el PRI desde hace mucho tiempo, simplemente por el hecho de haber participado en tantas batallas en ese partido, sentía la responsabilidad ética de opinar, de decir, a ver, amigos, abran las puertas, dejen que otra gente entre, no nada más sus hijos, sus nietos, sus cobrinos, y a mí me parece que es una cuestión muy justa, pero no, yo veo que están renovando otra vez las dirigentes, estuvieron renovando, están. Sí. Con la misma gente, que es el amigo del amigo, es el con, lo que habíamos luchado tantos años, el compadre algo, el amiguismo, es el tipo de, de métodos que la gente rechaza, pues estamos montados en eso. Yo le he visto un proceso de selección interna, medianamente democrático, pues durante todo ese exenio. Sigue siendo relevante el PRI o, o ha dejado de tener razón de existir? Mira, la verdad, ayer también escuché a un periodista, Jorge Arturo, que dijo, no, no lo dije yo, lo dijo él, pero me parece que es muy importante, dijo, ya no, el PRI no es que esté predicando, no es que es cierto, el violín es que no tiene que predicar. A ver, tú explica qué posición política tiene y no sabemos si está a la derecha, a la izquierda, en el centro, arriba y adelante, no, no sabemos, está defendiendo, yo creo que, que sinceramente lo digo, no saben ni qué están defendiendo. Se les dibujó. Están defendiendo, se les dibujó por completo. Yo preferiría que tuviera una posición cualquiera que fuera, pero que supiéramos cuál es esa. No que son unas cuestiones de, de coyuntura, de situaciones mediocres, comentarios coloquiales, pero de fondo, en esencia, en las grandes definiciones del país. Mira, ahorita está el momento para que empezara la consulta para hacer el plan nacional de desarrollo. Yo estoy insistiendo en eso, porque si el presidente dice que hay que consultarle a la gente, qué mejor momento para escuchar y consultar a la gente, qué formar el plan nacional de desarrollo. Sí. Y además está en la constitución, Pascal, es una obligación en el artículo veintiséis. Ajá. Pues el PRI no bandera esa causa, no la bandera, no le interesa, no le importa, son cuestiones meramente coyunturales. Dime una cosa, eh, Morena es el nuevo PRI. Pues mire, yo creo que no, yo creo que que tiene una lógica y una razón de ser distinta. Sí me apena que Morena está recuperando temas que dijo el general Cárdenas y el general Cárdenas en la plaza principal del PRI, no sé para qué están esos monumentos. Ajá. Si no atienden lo que esta gente hizo, ¿para qué los quieren? ¿Para qué están ahí, Colosio? Ya la mayoría de los Colosios están fuera del partido. O sea, la verdad es que es un asunto. Sí. Bueno, si la gente no se da cuenta, pues este partido va a ir perdiendo poco a poco su razón de ser. ¿Y tú? ¿Cuál es tu cuál es tu futuro? ¿Qué qué piensas hacer en la política? Mira, yo tengo una agrupación política desde hace veinte años que se llama Alternativa. Ajá. Y nosotros tenemos una claridad, una página donde tenemos nuestros documentos, tenemos los y estamos consultando al país, hoy voy por cierto al estado de México, ayer estuve en Moreno, allá voy a Jalisco, etcétera. Vamos a decidir si finalmente entre el veinte y el treinta y uno, hacemos el esfuerzo para hacer un partido político. En eso estoy, no voy a tomar la decisión yo solo, porque comprenderás que primero ya estoy una persona mayor, ¿no? No tengo en vigor cuando empezamos en esto. Pero si la gente desea, pues ellos lo van a hacer, yo en lo que pueda aportar, lo haría con mucho gusto. Muy bien. Es una decisión que va a tomar la gente, no yo, Pascar. Y en eso estoy. Pues estaremos pendientes y quiero agradecerte mucho que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias. Gracias.